¿Qué tal amigos de Autocosmos.com? Mi nombre es Luis Hernández y en esta ocasión les presentamos la Ford Ranger 2017. Si bien no se trata de una nueva generación, esta pick-up fue sometida a una serie de renovaciones que mejoran la imagen, desempeño y confort. Antes de entrar con los detalles, es de llamar la atención cómo el tamaño de las pick-ups, ya sean medianas o tamaño completo, han evolucionado en equipamiento y tamaño de manera sustancial con el paso de los años. Para tener una idea de lo que estamos hablando, al comparar esta Ranger 2017 con una 1993, podemos ver que la longitud creció más de medio metro, 67 centímetros para ser exactos. Esto quiere decir que una pick-up compacta, como la Chevrolet Tornado, mide casi lo mismo que una pick-up mediana de hace 20 años. A diferencia de su antecesora e inclusive de sus competidores, Nissan NP300 Frontier, Toyota Hilux, Chevrolet Colorado y Mitsubishi L200, la Ranger 2017 es la que luce la imagen más agresiva. Ello es producto del rediseño de los faros, la parrilla y fascias. A mi modo de ver, el frontal se asemeja mucho más a la F-150 o Lobo, como es nombrada en México. En el caso de la versión que manejamos, que es la XLT Diesel, el cromo se hace presente en la parrilla, estribos, espejos laterales y manijas. Algo que también hay que destacar son los neumáticos todoterreno que envuelven a los ruines de aluminio 16 pulgadas. Un punto negativo que encontramos en esta pick-up es que aún siendo la versión más equipada y por consiguiente la más cara, pues vale 523,150 pesos, es que la puerta de la zona de carga no tiene chapa, por lo que es muy fácil que los amantes de la Genoa la roben. Hablando de las dimensiones, esta Ford Ranger 2017 es la segunda más larga del segmento, ya que sus 5.3 metros lo ubican por debajo de la Chevrolet Colorado, que mide 5.4 metros. Sin embargo, cuando se trata de masa, sus 2.105 kilogramos lo ubican en lo más alto, superando con 90 kilogramos a la Nissan NP300 Frontier Diesel. A diferencia de hace años, en donde este tipo de camionetas ofrecían un interior básico y rudimentario, es notable la evolución en cuestión de equipamiento, sobre todo en las versiones más equipadas que están más orientadas al confort, que al trabajo rudo. Una de las grandes evoluciones que tenemos en esta Ford Ranger 2017 la podemos encontrar en el interior. Tanto el tablero, el cuadro de instrumentos como la consola central es muy parecida a los demás modelos de la marca. Asimismo, la calidad de los materiales, principalmente de los plásticos, mejoró. Sin embargo, no se asemeja a la que encontramos en la Frontier NP300. Quien sí no tiene queja es el volante forrado de cuero, dotado de botones para el control de crucero y audio. Así como los asientos delanteros, que además de la excelente sujeción, la tela que los forra tiene un diseño y calidad bastante agradable. Un punto más a destacar de esta versión son los displays que acompañan al velocímetro, la consola central refrigerada, muy útil para mantener frías las bebidas, el aire acondicionado de doble zona, el par de entradas USB, una toma de corriente de 12 volts, y la pantalla táctil de 8 pulgadas con el sistema de información y entretenimiento SYNC con MyFord Touch. Una vez más debemos mencionar que para ser un vehículo de más de 500 mil pesos, no se perdona que no equipe cámara de reversa y solo integre sensores. Indudablemente lo mejor de la renovación de la Ford Ranger la encontramos en la parte técnica. Y es que a diferencia de su antecesora, que únicamente estaba disponible con el motor 2.5 litros con 164 caballos, en esta ocasión se suman dos motorizaciones a diésel tan demandadas en vehículos de este tipo. En el primer caso tenemos un 4 cilindros de 2.2 litros con 122 caballos de fuerza y 223 libras-pie de torque, mientras que el segundo equipado en la segunda versión que presentamos es un 5 cilindros de 3.2 litros con 197 caballos de fuerza y sobresalientes 347 libras-pie de par motor. Al equipar un motor diésel, lo mejor de esta pick-up lo encontramos en el torque. Solo para tener una idea, este 5 cilindros entrega 90 libras-pie de torque más que el V6 de 3.5 litros. Asimismo se queda a solo 40 libras-pie del V8 de 5.0 litros. Vaya que esta cifra de par motor se siente al momento de presionar el pedal de la aceleradora a fondo, sin importar las más de 2 toneladas de peso de la Ranger y despega de una manera intempestiva. Durante esta prueba de manejo también pudimos constatar el excelente trabajo de la transmisión automática de 6 relaciones, que si bien no es de doble embrague, cumple de manera sobresaliente su papel, así como el destacado trabajo de la suspensión. No obstante que se trate de un vehículo enfocado al trabajo, el rebote del eje posterior cuando no hay carga, no es tan brincón como suele suceder en las pick-ups, ya que absorbe bastante bien las imperfecciones del camino. Si bien este tipo de vehículos están enfocados al trabajo duro, es increíble como con el paso del tiempo se han hecho vehículos más confortables, tanto en la dirección, tanto en la transmisión como en el motor, hacen que el manejo sea más suave para su manejo en la ciudad. Tal vez lo único que queda de ver son los controles de tracción y de estabilidad. Si se trata de salir a terrenos complicados, pero complicados en serio, esta versión XLT Diesel es la ideal, ya que es la única de la gama que cuenta con tracción 4x4 y bloqueo de diferencial. Ahora bien, cuando se trata de transportar, la Ranger 2017 en su versión 4x4 Diesel ofrece una tonelada de capacidad de carga. Esto lo ubica como la menor capacidad frente a las demás versiones que promedian 1.350 kg. Lo cierto es que cuando se compara con la NP300 Frontier Diesel, su rival directo, la Ranger la supera con 200 kg. Respecto a las cifras de consumo, en promedio el tanque de esta pick-up puede ofrecer una autonomía de 750 km. Esto como consecuencia de un consumo de 9 km por litro. Indudablemente, esta Ford Ranger 2017 es la que ofrece el manejo más sólido del segmento. Sin embargo, al ofrecer la mayor cantidad de torque, hace que el consumo no sea tan mesurado como el de la NP300 Frontier. Asimismo, el precio lo ubica como la más cara de todas. Pues bien amigos, hasta aquí nuestra reseña de esta pick-up. Esperemos haya sido de su agrado. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!